Hierve esta cáscara de aníbal canelilla y bébalo esta noche. Cuando sepas lo que hace, nunca volverá a utilizar otra receta. Si mezcla estos dos ingredientes antes de ir a dormir, podrá usted combatir el acné, la tos, dermatitis, fiebres, infecciones, depresión e incluso también sirve como un afrodisíaco, como estimulante y como calmante para dormir tranquilo. Si tiene algunas enfermedades estomacales, quieres curarla o te siente un poco cansado y no puede dormir bien, con este té natural, usted podrá combatir todas esas enfermedades con tan solo prepararlo por las noches. Y si te gustan los temas de salud y remedios caseros, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir nuestros videos. Esta planta es excelente para preparar té, como también para sacar aceite. Si te gustaría preparar un aceite con esta planta, déjame saber en los comentarios. ¿Sabía usted que esta planta sirve para también tratar el sistema gastrointestinal? Sirve para el cáncer, para las infecciones, es afrodisíaco, para el sistema nervioso y para... Y otras dolencias de la mala circulación. Al igual que la canela, reduce los niveles de glucosa en la sangre, ayuda a tener buena digestión, regula el ritmo intestinal y también es anti-edad. Todo lo que necesita para la preparación de esta valiosa receta son 10 hojas de Aníbal Canelilla. Esta lo puede encontrar en el supermercado o en algunas partes. Este árbol tiene un olor exquisito y es muy fácil de conseguir. Vas a utilizar una astilla de canela grande y en medio litro de agua lo vas a poner a hervir durante 5 minutos. Otra forma también de utilizar esta hoja. Para uso externo, con el fin de aliviar los reumatismos y los trastornos circulatorios, se recomienda utilizar en el baño. Debe agregar hojas de canelilla a la bañera y remojar tu cuerpo durante 30 minutos. Como tónico vigorizante, para combatir la sarna, la escoburto, problemas estomacales, infecciones respiratorias, dolores de garganta y muela, se recomienda consumir su infusión. Debe de preparar una taza de agua hirviendo a la que agregará una hoja de canelilla, dejándola reposada durante 5 minutos y debe consumir caliente con miel y tomarlo. Luego que el té haya hervido durante 5 minutos, lo vas a retirar del fuego. Vas a utilizar una taza y lo vas a colar. Recuerda que puede endurzarlo con miel, con azúcar o también puede ponerle solamente una piquita de sal. Vas a consumir este té durante 15 días consecutivos, todas las noches. También si quieres adelgazar, puede consumirlo por las mañanas y luego en la noche. Este té también te ayuda a perder barriga, a eliminar la grasa del estómago, entre otros. Si sufres de sinusitis, te enseñaré esta otra receta. Tomarás 5 hojas secas de la canelilla y la vas a machacar bien en un pote de vidrio y vas a echar un poco de Vivac Poruc. Luego esto lo vas a tapar durante 5 días y luego que hayan pasado los 5 días, esta mezcla lo vas a oler todas las noches antes de ir a dormir o cuando tengas las alergias en tu nariz. Así espero que este video haya sido de gran bendición y muchas bendiciones y Dios te bendiga. Déjame saber los próximos comentarios que te gustaría que suba en el canal. Muchas bendiciones y ya estamos de vuelta por este canal Nenas Remedios. Muchas bendiciones. No olvides compartir este video. ¡Gracias por ver el video!